Hola que tal a todos el día de hoy vamos a realizar la instalación de un entorno de desarrollo java sobre mac os monterrey lo haremos a través de homebrew que es un gestor de paquetes bastante popular para mac os la instalación de homebrew es relativamente simple basta con que vayamos al sitio tal y como se muestra en pantalla ejecutemos el script que ellos tienen disponible y tendremos a nuestra disposición una colección de paquetes que entre otras cosas tiene bibliotecas y toolkits de desarrollo como la java virtual machine una de las particularidades de homebrew es que tiene distintas versiones de java y no solamente java 8 java 11 o java 17 sino que tiene a nuestra disposición java de distintos proveedores acá por ejemplo en este sistema yo no tenía ninguna versión de java instalado y al realizar una búsqueda rápida sobre el término open jdk se me van a ofrecer las versiones 8 11 y 17 de open jdk así como máquinas virtuales alternativas como adopt open jdk y microsoft jdk en esta línea entonces el día de hoy vamos a utilizar eclipse temorín eclipse temorín es una máquina virtual de java comunitaria la cual está apoyada e impulsada por la fundación eclipse y vemos que dentro de homebrew se encuentra ya disponible java 8 11 17 de temorín para la instalación basta con que ejecutemos brio install temorín 8 por ejemplo que es la primera versión que vamos a instalar y mientras esto descarga veamos el sitio de eclipse adoption si homebrew se les parece muy complicado también existe la opción de descargar manualmente los zip files o dmgs para mac os a mí particularmente se me hace más simple hacerlo desde la terminal por lo siguiente una vez que temorín ha sido instalado a través de homebrew la última máquina virtual de java que nosotros instalemos es la máquina virtual que va a quedar configurada de forma global en el sistema por ejemplo en este momento yo instalé java 8 y java 8 ya se encuentra disponible en el sistema pero qué pasa si necesito entonces java 11 o java 17 tal y como instalé java 8 puedo proceder a instalar eclipse temorín 11 y una vez que se ha descargado e instalado en el sistema como eclipse temorín 11 se instaló después de 8 pasa a ser la máquina virtual de java predeterminada abrimos una nueva terminal y comprobamos entonces que ahora java 11 es la máquina virtual predeterminada y lo más importante dentro del directorio del sistema en mac os vemos que se encuentra eclipse temorín 8 y eclipse temorín 11 que nos queda por ejemplo instalemos una tercera máquina virtual que es eclipse temorín 17 para java 17 esperamos un poco a que la descarga finalice y como resultado número uno la máquina virtual predeterminada pasa a ser java 17 y dentro del directorio de mac os que en este caso es library java java virtual machines vemos que se encuentran disponibles las tres máquinas virtuales que nos queda entonces debemos de instalar alguna especie de gestor para versiones de java y ese es jm jm es un gestor del cual yo he hablado en otras ocasiones y se encuentra disponible dentro de homebrew al momento que nosotros instalamos jm debemos de agregar las variables de entorno manualmente a nuestro archivo zsh rc que es donde se encuentran las configuraciones de la terminal yo lo estoy haciendo con vi pero se puede hacer con otro editor más simple como nano en el cual agrego las configuraciones sugeridas por el instalador y si abrimos una nueva terminal yo ya podría gestionar las nuevas versiones de java utilizando jm ahora bien un detalle adicional jm por defecto tiene dos modos de funcionamiento en uno altera java home y en otro no altera java home si nosotros vamos a programar en conjunto con maven o con gradle vale la pena que jm también gestione java home y esto lo hacemos activando un plugin tal y como lo estoy haciendo en estos momentos el plugin exports que significa esto que todas las modificaciones que yo hago a través de jm van a modificar entonces el valor de la variable java home para software como maven pasamos a instalar por ejemplo gestionar las versiones de java por defecto yo tengo java 17 y dentro de jm sólo está configurada la última máquina virtual de java manualmente agregando a jm la ruta donde se encuentra java home de cada una de mis máquinas virtuales alternativas yo las voy a poder gestionar a través de ella acá por ejemplo agregamos la máquina virtual de java 11 paralelo también agregamos la máquina virtual de java 8 y para que veamos que no pasa nada nuevamente agregamos la máquina virtual de java 17 entonces 17 contenido home y tenemos disponible java 17 java 11 y java 8 ahora como entonces cambiamos de máquina virtual en jm podemos cambiar de máquina virtual a tres niveles de global de usuario o de shell en otras palabras la terminal acá por ejemplo yo me encontraba en java 17 y si yo ejecuto jm shell la versión al momento de ejecutar java menos versión tenemos java 11 y si por ejemplo yo cambio nuevamente la shell hacia jm shell 18 ahora me encuentro en java 8 con lo que ganó flexibilidad para cambiar de forma inmediata de versión de java si se cambia a nivel de shell vale la pena resaltar que el cambio sólo es en la terminal que se encuentra abierta por ejemplo si en esta nueva terminal nosotros ejecutamos java menos versión nos damos cuenta que la versión global sigue siendo java 17 si quisiéramos cambiarlo podemos entonces establecer jm global no tiene que ser incluso en la misma terminal y yo digo por ejemplo que quiero establecer una versión global que no sea java 17 basta con que cambiemos el shell por global y automáticamente jm se encarga de instalar todas las versiones en donde es esto útil al momento que instalamos maven maven de nuevo es un estándar de facto para la gestión de proyectos en java que se encuentra disponible en homebrew y tiene la particularidad que por defecto homebrew lo instala con la última versión de java que se encuentra disponible acá por ejemplo instalamos mbn menos versión y en principio está configurado para java 18 si nosotros queremos hacer match entre la versión de java de jm y la versión de java de maven debemos de establecer primero una versión global y segundo el plugin para exportar java home debe de estar disponible acá por ejemplo yo establecí ya como versión global java 11 lo que me queda entonces es abrir una nueva terminal en esta nueva terminal ya se encuentra java 11 disponible y el ejecutar mbn menos versión vemos que maven se ajustó para trabajar con java 11 si por el contrario yo quisiera que maven trabaje con otra versión podría entonces cambiar nuevamente a nivel de shell a nivel de global dato de vital importancia java home es la variable que manda cuál es la versión que maven utiliza por ejemplo acá tengo versión global 17 maven se encuentra en 17 una vez entonces tenemos configuradas las máquinas virtuales y tenemos una forma de cambiar sus versiones procedemos a instalar un entorno de trabajo en este caso voy a utilizar visual studio code que también se encuentra disponible en hombre específicamente en un casca un casc en la terminología de hombre es una aplicación que generalmente tiene entorno gráfico acá por ejemplo entonces instalamos el casc de visual studio code y paralelo a visual studio code vamos a realizar un proyecto de demostración específicamente una api en rest utilizando helidon helidon lo utilizo por cuestiones de demostración pero helidon es entre otras cosas un framework para creación de microservicios que se está volviendo un poco popular gracias a oracle la instalación de helidon es relativamente simple basta con que instalemos el generador y ejecutor de proyectos que es helidon valga la redundancia y con esto haciendo match sobre java y sobre maven nosotros deberíamos de ser capaces de generar un micro servicio en un periodo muy corto de tiempo acá vemos que descargue ya helidon de internet lo hacemos ejecutable y por último lo colocamos en un directorio en el sistema si todo está bien entonces procedo a generar un nuevo proyecto utilizando helidon la generación del proyecto de helidon también se puede hacer a través de arquetipos de maven pero a mí me parece más fácil hacerlo desde la línea de comandos de nuevo esto no es un vídeo de microservicios es solamente estamos probando que a través de vscode maven y java 17 u 11 u 8 podamos generar código en java acá por ejemplo colocamos las coordenadas de la aplicación y una vez que están las coordenadas va a ser el momento de abrir el proyecto directamente en visual studio cause porque en este momento para que él detecte que es un proyecto en java y nos sugiera las extensiones adecuadas por ejemplo renombramos el proyecto parece todo estar todo bien y para facilitarnos las cosas abrimos vscode la primera vez que nosotros abramos un proyecto en java sobre vscode debe de pasar lo siguiente abre de forma predeterminada vscode y se nos debe de sugerir instalar las extensiones de java yo me confundí pero si por alguna razón no nos lo sugiere podemos buscarla directamente en el apartado de extensiones y el que yo recomiendo siempre es el extension pack java de microsoft que incluye otras extensiones entre debugging depuración completado de código y todo lo que a mí me parece útil para java lo instalamos vemos que ya está reconociendo el código en java todo parece estar correcto entonces podemos probar la ejecución de nuestro microservicio específicamente en api rest con jm también podemos chequear cuál es la versión activa de java y procedo entonces a limpiar el directorio de trabajo y empacar para que maven descargue dependencias prepara el ejecutable y pareciera estar todo listo con la magia de la edición nos evitamos el montón de descargas a través de maven esto siempre pueden chequear la versión de java que tienen en su sistema y por ejemplo en el caso de gel y no puedo activar el modo depuración que a través de maven compila constantemente ante cualquier cambio que yo haga en el código acá está lista la api rest se nos informa que está disponible en localhost 8080 veamos si está todo bien y me dice ya está respondiendo aunque no responde a la ruta intentamos con hello no es esta la ruta entonces en el código predeterminado de gel y don vamos a observar que dice hay un servicio en barra simple grid cargamos este servicio dice hola mundo todo bien nuestra instalación de java fue correcta y cambiamos ligeramente el código ya para que diga hola mundo desde mac os guardamos gel y don recompila automáticamente es algo interesante este micro framework y nuestra instalación está lista bueno entonces este era un vídeo corto para demostrar el proceso de instalación de java mac os específicamente distintas versiones de java sobre hombre espero que les haya gustado no se olviden de compartir y nos vemos en la próxima jvm